Gracias por ver el video. 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 Primero, electrolitos. Los electrolitos básicamente tienen una sal en iones. Y los queremos poner en continuación. Y algunos efectos, algunos de los que se ven... No nos van a llamar a un curso de física 1, no saben qué cargas y cuáles se atraen, cargas diferentes se repelen... Cosas así, ¿no? Pero son todos los signos, ¿no? Bueno, resulta que hay instantes experimentales donde parece ser que es un rato contrario. Entonces, obviamente tiene que ver con correlaciones que no están tomadas en cuenta, que no se encuentran en las indicaciones simples, electrostráficas... Pero al menos aún con los experimentales... Entonces, bueno, después de mostrar los otros cuantos ejemplos... Pues les voy a mostrar... Y la perspectiva que tenemos para este trabajo... Pues básicamente lo que les voy a mostrar es un sistema como... Esferitas... Esferitas... Confinadas al sendedor... Confinadas al sendedor... Confinadas al sender interior... Le damos una esfera... Mayor... Es dura... Es cargada... Entonces, es una caricatura de eso. Eh... A lo mejor ustedes se van a hacer este tipo de imágenes... ¿Se han escuchado acá? Les compré... Les gusta la computación... Esto se hizo con el... El procesador de... Imágenes de pobre... Con lenguajes... En la C... En los detallitos... Que hay que programar para ver esas imágenes así... Claro... Entonces... ¿Qué es la doble carga eléctrica? Ustedes saben... O todos hemos tenido... Escuchado a los dedos... Ustedes agarran una superficie... Casi cualquiera... Con lenguajes de límites... En el momento... Este... Se vale... En sistemas grandes... Eh... Ustedes ponen una superficie en contacto... Tiene crear... Sontanión... Pero estos iones... Si ustedes... Sontaniones negativos... Se quedan con los positivos... Podríamos... Que les gusta... Regresarse... Pero... Por estar en un medio... En una situación técnica... Los iones van y vienen... Y más o menos... Se estructuran... Alrededor de la superficie... De la cual migran... Si además... Hay una sala ligada... En el medio... Pues esos son los iones... Siendo también afinidad... Por... La superficie... Los que sean de signo contrario... Y... No afinidad... Los que sean de signo igual... Pues... La doble capa... No es otra cosa... Más que esta nube de iones... Que están alrededor... De una superficie cargada... Básicamente... Esa es la roca... Eh... Y está más o menos... Eh... Eh... Dibujar aquí... Esquematizada... Para una superficie... Negativamente cargada... En forma de la... La fila esférica... Pues si está negativamente cargada... Hay una primera capa... Preferencialmente... De... Iones del signo contrario... Que quiere estar allí... Y ya viene entonces... La competencia... Entre estas cargas... Que se van acomodando... Más... Las operaciones térmicas... Digamos ya así... Las operaciones térmicas... Que tienden a deslocalizar... A los llores... Eh... Y entonces se forman... Así como capitas... En los key yones... En el ir... De signo al terreno... Y estas cosas... Tienen nombre... Capa... Difusa... Y ya hay... Pues definir... Eh... Cosas que vean... La gente... En física... En psicoquímica... Como es... La capa de estreno... Este de la... Eh... El plano... El deslizamiento... Tiene que ver... Con lo que van a definir... El potencial... En contacto... Debido a problemas... Los llores... Los llores... Pero el concepto básico... Es este... La... Nube de llores... En promedio... Cómo se estructura... Y resulta... Pues bien... Que si... Las partículas... Interactualmente... Los llores... Interactualmente... Muy fuertemente... Con... La superficie... Cargada... De hecho... Se pueden... Readeir... Al menos... De manera efectiva... Que la energía térmica... Que hay en el sistema... Nomás... Bota... De ahí... Con los medios prácticos... Eh... Se quedan... Absorbidas... Por las unidades... Entonces... Pasa como... A renormalizar... La carga... Los... Me están siguiendo... Si no... Llegamos... El curso... Del termo... O... De... En... Eh... El caso... Es de que... Básicamente... Entonces... Hay una... Número de iones... Y uno puede... Contar... El número de iones... Por unidad de volumen... Como esta es una circunidad esférica... Entonces... Lo hacemos como función de R... Y graficar... Por ejemplo... El perfil de densidad... De las cargas positivas... Y de las cargas negativas... Al rededor de una superficie... Y eso... Más o menos... Lo que está pintado acá... Por ejemplo... Esta azul... Esto que está aquí... Es... Dice... Esto es la distancia... Que tenemos al centro de esta partícula... Entonces... Que aquí marca casi cero... Por ejemplo... Significa que... Ahí no hay... Prácticamente partículas... Que denoten... Este espeso... Eh... La azul... Lo mismo... Para esta clama... El caso es que... Unas de estas... Son contrayones... Unas son collones... Con respecto a la superficie... Y es muy fácil saber... Cuáles son los collones... Y los contrayones... Los collones... Tratan de alejarse... Lo más posible... Los contrayones... Tratan de... Pegarse... Entonces... El hecho... Por ejemplo... De que esta suba... Nos habla de... El caso es de que... Más o menos... Estos son los perfiles... Yo les voy a mostrar... Cuáles son los perfiles... Tienen que ver con esto... Eh... 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 Esta es la forma... En que se estructuran... En que se estructuran... Los perfiles... Y... 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 Ustedes... Con esas operaciones... Se han hecho una... Con las estructuras... Físicas... Pero bueno... Un poquito entendida... La doble caja... Resulta... Que hay... Ocasiones... En que... La gente... En cuenta... Que... Partículas... Que están... Cargadas... Del mismo signo... Parece... Que sean... En... 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 Entonces... Ya... Pues... Es... Es... ESO... Es un experimento... Es un... de los... De... O... es... Se in Backend... Es un... desconecto de... Educación... Para... Para... Bueno... cosas, curvas como estas, curvas como estas, bien, lo que está quedando adelante, la mitad de la pieza es básicamente el potencial y el efectivo de su partido, que se supone que son los elementos, el hecho de que aparezca una parte fractiva, como en aquel signo de medio decente, entonces la gente, me llamo raro, este es un trabajo de link, aquí donde aparece, las tículas, el signo contrario, aparecen entre ellas, y luego, la gente que hace electroforesis, aquellos que no saben, básicamente ustedes tienen un coloide, un suspendido de un material, un fluido, le aplican un campo, si el coloide tiene carga positiva y el campo, digamos, va hacia, nos demuestra ahí hacia la derecha, pues sabemos que las cargas positivas, le aplican en dirección de las líneas de campo, se mueven en esa dirección, de la derecha, entonces, en el que este coloide, carga positiva, en un campo, en esa dirección, la derecha de la mujer se hacía allá, en esa dirección del campo, pero resulta que hay condiciones, sobre todo tienen que actuar estas otras esferitas que están alrededor, estas condiciones de sal, o de tamaño, de asimetría, tamaño entre el coloide y las esferas, o incluso entre las esferas estas que están rodeando, que pueden hacer que la carga efectiva sobre el coloide y la gente se puso a estudiar, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y luego, resulta que la gente empezó a preguntarse, ¿cómo es que, no sé dónde viene aquí, pero lo que está enrollado aquí, de hecho son así muchos, un minilito, es DNA, que se sabe que está cargando de alguna forma y que no es posible que por sí solo se enrolle un segmento que se va a querer retener, entonces ¿qué es lo que hace que en una cavidad como esta, de esta azulita clara, ¿qué es lo que hace que se enrolle? ¿por qué se enrolle? ¿por qué se enrolle? ¿por qué es el mecanismo? ¿por qué se mantiene estable? la electrostática de este tipo de tratados biológicos, pues ahí dicen, es una portada de esta revista, la electrostática inspirada en el DNA, ¿cómo es que ocurren estas cosas? ¿Ustedes quieren agarrar y lograr un niño de DNA, si no más, creo que sí? Bueno, es que no es fácil de verlo, y tiene que ver luego con correlaciones electrostáticas, digamos, hay que ver al detalle, no más verlo así también. Bueno, con eso lo que espero transmitirles es de que los efectos electrostáticos, por cierto, pero mira, casi todo lo que hacemos, especialmente en este tipo de sistemas biológicos, y muchos sistemas aplicados, tienen sus novedades, sus particularidades, que para un físico, cuando nos han enseñado las leyes, de alguna forma, bueno, esto los debería de fascinar, en el sentido de, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no estoy entendiendo eso? ¿Dónde la naturaleza le dio vuelta a las leyes que me enseñaron? Entonces, bueno, espero haberles transmitido eso. Y ahora, ¿por qué hay combinaciones de esto? Porque este asunto de la doble capa normalmente se estudia en el múltiple, en interfaces que son tridimensionales, grandotas, donde tienen, por ejemplo, esa pared, que tienen un montón de líquido, pero resulta que en muchos sistemas que, de manera natural, están combinados, se contienen líquidos, sal y eso, ¿verdad? Una son estas recículas, que a la hora de formarse, puede contener líquido iónico, lo que está dentro. Y, bueno, ¿cuáles son las propiedades de eso? ¿Cómo se modifican las propiedades de una vesícula? Por ejemplo, cuando tiene agua solita, cuando tiene agua con una sal o un minimodal. ¿Cambian sus propiedades de estabilidad o no? Pero el tipo de cosas que uno se pregunta, en el punto de vista de la industria, ellos, por ejemplo, caracterizan este tipo de cosas, pero desde el punto de vista fundamental, lo que sí lo queremos entender, no es que ocurra. La otra es, ya a nivel más microoscópico, para llamar la atención, el ensamblaje de las cápsiles, estas cosas grises, una cosa así como proteínas, que pasan a formar un poco el cascadón que incide el material genético, resulta que, bueno, se ensambla, acá al final, tiene efecto algo que sabemos que está cargado, unas zonas macromonéricas como estas, de RNA, por ejemplo, es más líquido, que tiene iónico. Entonces, a uno le gustaría entender cuáles son las propiedades estructurales, de estabilidad, etcétera, etcétera, de este tipo de materiales. Hay gente que ya ha hecho algo de simulación, por ejemplo, dentro del INSEC, por ejemplo, que se lo referen, donde pone, caranitas modelo con guiones, dentro de una cadena esférica, en la cual es, cómo cambian, por ejemplo, el radio de giro, el tamaño efectivo de un polímero, cargado, cuando está dentro de una cavidad, y en presencia de iónico, variando la interacción con el grado de afinidad de los iónico y la cavidad. Bueno, pues, hay sistemas de RNA natural que son, que se presentan de forma esférica, que contienen cargas en iónico. Entonces, lo que nosotros propusimos ahí, y no por este problema, sino por aquí, no les voy a presentar, pero que sigue en este. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a hacer un poquito, un poquito alrededor de, si yo tengo una esfera modelo, y meto carguitas, en promedio, cómo se estructuran, dependiendo de, carga, temperatura, afinidad, etc. Pues, aquí son unos, unos comentarios, de lo que hicimos, aquí dicen que se usan modelos cognitivos restringidos, entonces, les voy a decir que es, eh, se confinaron en ese espacio esférico, se impone electroneutralidad, de tal forma, que quiere decir que, en la carga, en el sistema esférico, junto con los células, es neutro, y, se hizo Montecarlo, en el ensamble NVT, ¿quién sabe lo que es el ensamble NVT? ¿Quién sabe lo que es el ensamble NVT? ¿Quién sabe lo que es el ensamble NVT? Continuamente con eso, pero, entonces, en el sistema modelo, lo que vamos a hacer es, poner una esfera, y poner caritas, pero estas caritas van a tener un cierto diámetro, y van a tener una intención de, un esquisito, un esferador, entre los guiones, y con la pared esférica, entonces, lo que decimos es que modelamos la interacción así, las Z son las valencias, esta es la carga electrónica, R es la distancia, la J, el terramiento I, el terramiento I, el terramiento sigma J, etc. Esta es la leyenda. Entonces, para que entre guiones, voy a cubrir dos de estas, aquí adentro, interaccionar bien, interaccionar bien, pero también vamos a querer, que sobre la cavidad, hay una carga, esa carga, esa carga, esa carga, vamos a suponer que fueron diuriones, que se disociaron hacia adentro, tienen sus contraiones, bueno, pero cualquier otro, cualquier ion, que esté aquí adentro, con la cavidad, va a tener un potencial, que va así, que fíjense que no depende de la distancia, porque aquí se está usando, el hecho de que, cualquier superficie, específicamente simétrica, uniforme, etc., etc., en su interior, tiene campo cero, ¿sí? ¿Listo? Entonces, de hecho, su potencial es constante, entonces, esto realmente no afecta, para lo que vamos a hacer a continuación, en teoría, nos ponemos súper. Y luego, vamos a analizar otro caso, en el que está la superficie esférica, y adentro, hay derecho, otra, que vamos a llamar núcleo, que también está cargada, entonces, el líquido de ion, se va a numerar en esta, en esta línea. Cuando las partículas, en esta geometría, ahora, el potencial va a ser esto, entre cualquiera de estas, por ejemplo esta más, y esta, más esta superficie, por eso, estos dos también. Entonces, esto es como decir, cómo va a interaccionar, interaccionar cada quien, con cada quien. Y una vez que ustedes tienen, este modelito, resulta que, hacer simulaciones, en el papel, es muy sencillo. Por eso les decía, que se había visto, una mecánica estadística, porque esta relación, que puse aquí, viene de la mecánica estadística, pero les digo, una mecánica estadística, un sistema, que tiene, temperatura constante, volumen constante, número de partículas constante, o sea, las tres cosas, que están aquí, está descrito, cada configuración, que tiene, para que la una energía, ese sistema, y la probabilidad, de observar, esa configuración, está dada, por esta, exponencial. La exponencial, de menos, beta u, u es, energía, y, energía en esa configuración, y beta es, inversión a la temperatura, que es t. Entonces, eh, resulta que, para, generar estados, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, eh, el NBT, eh, hay varias formas, de simular el sistema, pero, generando en un decano, uno hace, la razón, de esas probabilidades, genera esta, cosita eléctrica, y luego, con un criterio, automobilístico, genera, o acepta, una configuración, de propuestas. Entonces, básicamente, lo que uno hace es, si ustedes tienen ahí, una cierta, arreglo de, su sistema, como están colocadas, las partículas, agarran una de ellas, la mueven, o proponen un movimiento, que se ve aquí, y calculan la energía antes, y la energía después. Hacen la diferencia de energía. eh, y dice aquí, hay que aceptar, esa configuración, que se propuso, si, con esta probabilidad, el mínimo de uno, con esta, no me meten mucho por eso, pero, básicamente, dice, o permite, en base al cociente, de probabilidades, si una, si una configuración nueva, que yo propongo, se acepta o no, como parte del enceno. Eso es, se hace muchas cosas, muchas veces, pero, y lo que uno, obtiene, es una secuencia, de estados, que pertenecen, al enceno, y uno aprende, en mecánica estadística, que cuando uno tiene, todas las configuraciones, del sistema, uno puede sacar, toda su temperatura, toda su temperatura. en particular, así es como se ve, digamos, ustedes aplican, estos dos, eh, pasitos, usan estas cosas, de probabilísticas, y lo que obtienen es esto, cada que ustedes, aceptan una configuración, es una movilita, que se mueve, y esa sería, una simulación, de las cosas que hicimos, en este movilito de, partículas cargadas, dentro de una calificación, fíjense, que las bolitas, nunca se salen, y algunas, están más cerca de alguna, de alguna, en clase policial, pero algunas, les gustan, están más cerca de esta otra, que son, en el caso de, que quieren formar tímeros, cargadas de la cinta, etc. El caso es, que Montecarlo, que es así, les digo, es un generador de estados, en este caso, del encembre, del EMT, o canónico, que le llamamos, generamos estados, entonces conocemos, en base a esos estados, que generamos, las propiedades del sistema, que generan termodinámicas, pero, mucho de las cosas, que hacemos en líquidos, es estructural, tenemos que saber, dónde están acumuladas, las cosas, para el caso, de, este líquido, de partículas, que hay que hacer, enfrentando ahí, con cosas verdes, confinadas, en una geometría, pues, para cada configuración, una de las cosas, que nos preguntamos, es, con respecto al centro, dónde hay partículas, acá, muy sencillo, de lo relevante, de las espinas, pero, lo que uno hace, es trazar anillos, contar el número de partículas, por anillo, y dividirnos ante el volumen, y hasta la densidad, de esa distancia, que es, esta cuantita, que está aquí, ni tiene chiste, pero, la implementación, es sencillo, entender el trasfondo, de dónde venía, venía, dónde, venía, venía, estas ecuaciones, que es lo que nuestro ideal, los avances avanzados, dirán, pero la implementación, de buscar, lo que uno tiene que hacer, es, para sacar, porque hay, que es sencillo, también, todos nosotros, el caso, es que, si, entonces, yo cuento, por anillo, el número de partículas, que hay, divido, entre el volumen, la densidad, a esa distancia, y, lo que saca, entonces, uno, con esas cuentas, son estas, donde, si se fijan, es el perfil de contrayores, perfil de colores, que dice, esto, es que, dentro de esta esfera, fíjense, que aquí está un 2, no corresponde, a este sistema, este es, este es otro sistema, que está más ilustrativo, lo que básicamente es, para un cierto radio, no puede haber esferas, más allá, para este rato, no puede haber esferas, más acá, y entonces, la densidad, empieza, en el contacto de la esfera, hacia el centro. Entonces, lo que esto dice es, cerca de la pared, de la esfera confinante, estas verdes, están mucho más densos, que estos que están acá, es decir, hay más de estas, que estas, cerca de la pared. Entonces, podríamos tener, tenemos el perfil de densidad, esa es la cosa que nosotros, no podemos hacer, así de sencillo. El problema, o la cosa, es que, con esos perfiles, ustedes, ustedes pueden, calcular, la densidad de carga, o sea, en el sistema, y, su parte, bueno, estas son homogéneas, pues, estas son homogéneas, de la carga acumulada, la carga acumulada, y en base, acá, a esta carga acumulada, ustedes usan, eh, la ley de, eh, Gauss, para obtener el campo eléctrico, y hay un, se puede, la expresión, para, el potencial, de los campos. Entonces, uno puede, pero, ¿para qué me sirve? El asunto, es de que, para los que están, en el campo, saber, cómo se comportan, estas, cantidades, el potencial, por medio, la carga acumulada, les habla, de la física, de cómo van a responder, los sistemas, ante los estímulos eléctricos. Ah, bueno, esto es, una repetición, de lo mismo, nada más, para ilustrar, estas, esferitas, ya son estas de acá, donde uno hace el promedio, por anillos, que salen estas. Pues, por esos altolimitos, lo que les voy a presentar, así, sencillito, lo que sacamos, para, este, el tonito, en una carrera esfera. en lo, antes de cargarlas, lo que hicimos, para descargarlas, para ver, una estructura, cuando no están cargadas, los que salen de líquidos, este, esto es lo que se da, muy familiar, de nuevo, son perfiles de densidad, que, lo que uno aprende, es que, cuando estas oxidaciones, son muy grandes, decimos que el tonito, está muy estructurado, está estructurado, pero, ahí tiene más correlaciones, y esto, lo que nos dice, es, si uno se va, aquí está la densidad, o la fracción de llenador, como quiera, digamos la densidad de partículas, si uno sube la densidad de partículas, uno espera que las partículas, se estructuren más, y es por eso, que estas curvas verdes, están más oscilantes, además, además, en el contacto, aquí está ya la pared, de la, de la esfera, el contacto, es mucho más alto, para sistemas más densos, que para sistemas más líquidos, pero estas son esferas duras, en caminadas duras, el efecto del tamaño, es una curva como esta, no se les explico, para que vayan allí, este, porque lo que voy es, que cuando ustedes, usan, como referencia, esa estructura, de algo que no está cargado, y luego lo cargan, resulta que, si la cavidad es neutra, este es un ejemplo, en el cual, por ejemplo estas verdes, la, las bolitas, son sistemas, donde las partículas, están cargadas, y la ranita, es, sistema, que está descargada, como la de las mineras, y los que, están familiarizando, con este tema, aquí decimos, que, se parecen mucho, las dos, descargarlas, o descargarlas, como que no hay mucho, no hay mucha diferencia, y aquí está hecho, para varios tamaños del cilindro, las verdes son un tamaño, el tamaño, la esfera, perdón, confinante, este es un tamaño, este es un tamaño, y este es un tamaño, y este es un tamaño. Sí. y el sistema, del sistema, y el sistema, y el sistema, y ese es un tamaño, y al final, se agarró, un pedacito de sal, y aquí en una esfera, que no está calgado, entonces el caso es de que parece que no importa mucho pero esto es para un electrolito que decimos que es 1-1 es decir, que le proveen una sal con un cloruro de sólido donde tiene un millón positivo y un millón negativo una vez que se hizo c que son de la magnitud de la misma cara resulta que si ustedes cambian, por ejemplo el tipo de sal donde un millón a la hora que se desprende la sal se despoce la sal que eran iones de carga 1 y de carga 2 o de carga 1 y carga 3 que representaría esta notación la estructura aquí ya me puse las esferas duras porque serían como las de antes estas lo que se ve es que la estructura la estructuración es bastante diferente simplemente cambiar la valencia algunos se le habrán trivial efectivamente es una cosa es un medio trivial no 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 espera la cosa la cosa es que hay que cuantificarlo en cierta forma bueno el caso es que ustedes no tienen perfiles como estos y aquí por ejemplo en esta columna lo que tengo es el potencial promedio y no tengo que el potencial promedio es como me mostramos es altamente inocujente cuando uno agarra un sistema electrostático tenemos una velocidad de carga uniforme sobre una esfera y uno va calculando el potencial de forma radial dependiendo de la distribución de carga incluso eso puede ser de la forma 1 en R o de R4 o de la forma R4 esto es es oscilante lo cual significa que la forma en que se estructuran estas partículas contribuyen de forma no lineal al potencial promedio dentro de la cavidad bueno eso es cuando la cavidad es neutra ¿el sistema sigue sin neutro? si en todos los casos el sistema es neutro en todos los casos es ¿quieres preguntarle? vamos allá ¿esos son los pilios? cuando la cavidad está cargada o así la pared está cargada suelta contraiones hacia el interior y además podemos agregar la sangre en este caso solamente estamos poniendo un rayón pues tienen a pegarse la pared de la esfera que los confina pero no sé que ahora si por ejemplo ponemos sal empiezan a aparecer oscilaciones fuertes para estas condiciones entonces los perfiles con unas frases se enfatizan y se enfatizan más todavía en las situaciones grandes que están quisiera explicar esto en otros términos no solo de oscilaciones pero se me hace que como van a entender pues a lo mal no lo explican ustedes no entiendan pero básicamente estas situaciones tan enfatizadas hablan de una homogeneidad en el sistema en la distribución de las partículas y eso tiene implicación en la propiedad promedio el potencial la movilidad etc por eso es que lo caracteriza el caso es que bajo distintas condiciones aquí aguantamos el confinamiento aquí para una sal 1-1 se me dejó ni inmunol pero puede ser cualquier otra el efecto es similar fíjense que en esta parte se podría estar el condicionamiento si yo cambio la sal a la 1-2 los perfiles vean como crecen aquí se sobre enfatizan dependiendo del tipo de sal del condicionamiento este es el condicionamiento 2 y vean como cambió por completo la forma del potencial en estos casos si cambia el potencial eléctrico quiere decir que usted mete una carga de prueba muy la misma que se mueva y este potencial a que se mueva este tiene implicaciones y la idea es que asociemos esas implicaciones en algo que no les voy a contar que es la movilidad de la esfera de la esfera o un sustento hacia adentro o un campo externo lo que les voy a mostrar o enfatizar es que dependiendo de las condiciones que ustedes ponen hay mucho con que jugar ustedes pueden lograr situaciones en los que ocurren en los que ocurren aquí voy a la carga integrada ¿por qué la carga integrada? la carga también que decimos la carga efectiva alrededor del centro cuando uno integra la carga uno se para en el centro de la calidad empiezas a atrasar anillos esferas y ve la carga en cada esfera y la va sumando y se informa uno se deja de ver la esfera esto es lo que ve uno ve para este sistema por ejemplo que la carga pues es se ve y de repente tiene espacio esto es para un cierto continuamiento para tres cargas descargados sobre la subida de tres curvas me voy a ubicar de aquí para acá vean la diferencia en las curvas estas curvas son parte de la y luego bajan y luego suben en el contacto con la pared acá pues más o menos cero pero luego primero suben y luego baja y luego va a subir por arriba de esta aplicación supongan que la carga que está aquí sobre la pared de la esfera es negativa quiere decir que aquí la carga de cero 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 suma cero luego suma algo negativo y luego suma algo positivo que luego cuando suman con la carga de la esfera también va a ser como se cumple la ley entregaros lo que ustedes van integrando en carga por lo que está en el centro de la esfera quiere decir que por ejemplo se me ha trago aquí la carga de lo que queda adentro es digamos cero 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 negativo que de hecho alcanza su valor negativo Máximamente negativo Alrededor de este tipo Visto como una esfera efectiva Como una partícula efectiva Esto tiene carga negativa Que si la carga es negativa De la pared Se debían de él ¿De qué es? En ese sentido Queremos interpretar esta escultura Bueno, el caso es de que Luego vamos a colocar Partículas de prueba aquí Para ver cómo se mueven En estos casos Recuerden que este experimento es un problema Porque tenemos el efecto De la medida de esas partículas Bueno, acá es al revés Primero la carga es positiva Y después se hace negativa Entonces a una carga de prueba Le va a importar mucho Si está aquí o está aquí Para efectos de su movilidad Y el interior de la carga Si uno extiende este ejercicio Al colocar un Un patrullón aquí adentro Una esfera Y luego una esfera confinante Y luego una sal Alrededor Y carga la superficie Voy a hacer cuento largo Este gran tipo de perfiles Que aparecen Fíjense que acá Antes los perfiles Se enfatizaban Hacia la derecha Que era la pared Y la cavidad Ahora se enfatizan En R igual a 0 En estas coordenadas Que tengo aquí Que es la superficie De el guión Que está detectando En el centro Entonces De nuevo Acero que yo podría esperar La pared El centro Es bueno mostrando Que además Las implicaciones Que hay en el centro De las cargas efectivas En el interior Entonces lo que Les quiero mostrar aquí Es de que Como en los otros casos En los que Ustedes Agregan la simetría En el tipo de ion Obtienen fenomenologías O Enfatizamiento De efectos No libres Uno puede entender Razonablemente Porque es un tenestrío Pero de entrada Pensar un poquito Todo esto El caso de que En todas estas situaciones Aparecen Oscillaciones Por todos lados No No homogeneidades Lo que les digo Que queremos explorar En términos de Cuál sería La movilidad De las primulaciones De partículas En el interior Y para este caso De que tener Un núcleo Allí cargado Si comparten Con estos resultados De O si comparamos Con estos Dos de Fíjense que Estas oscilaciones No son muy altas Al final De menos uno En términos De la carga Mientras que Acá Las oscilaciones Pueden ser Bastante Más Gran Aquí decimos Lo siguiente Y esta es La verdad Es la La verdad Que es importante Decimos lo siguiente De este lado De la gráfica Coincide con la superficie Del club De este lado De la gráfica Coincide con La superficie De la carrera De la carrera Esférica Esta verde Lo que dice es Ah Tu carga Empieza negativa Cambia signo positivo En el máximo Decrece Se vuelve a ser negativa Y de hecho Más negativa Que la que tenías Acá Y luego Se hace Esto De cambio De ciclo Es lo que Le llamamos La radiación De carga La partícula O la esfera Efectiva Si uno traza Una esfera Alrededor de esto De este lado La carga Del interior Es de ciclo Contrario Que la del núcleo Es como si Ustedes estuvieran Cambiando Al complejo Que queda En el interior Que era Un poquito Lo que les hablaba De la Electroforese De la parte De la Electroforese Si estas Están Suficientemente Aplausos A estas Técnicamente ¿Qué técnicas? No pueden Voltar de aquí Pues esta partícula Efectiva Se veía Como algo Positivo Y no Negativo Como la se deduce Al revés Si me voy A esta distancia La carga De una partícula Efectiva De este radio Sería Más negativa Que la Del núcleo Y aquí Hablamos De un Sobrecargado Esto es Reversión De carga Esto es Sobrecargado A mirar A mirar A mirar De cuentas Esto va A depender De la Estabilidad Energética De eso Si de veras Se puede Considerar Como Partículas Efectivas Lo que Tenemos El caso Es De que Con este Modelito Sencillo Se pueden Tener Regiones De sobrecargado De reversión De carga De sobrecargado De reversión De carga De sobrecargado Muy bien definidos Y al menos Para estos casos Parece que Si va a resultar Muy enfatizado De que Puedan ser Estables Algo Que corten Aquí Algo Que corten Aquí Para hacer Esferas Efectivas Entonces Lo que Queremos Hacer Con esto A continuación Es Vamos a poner En un campo Eléctrico Varias De estas Camidades Y ver Cómo Se mueven Aunque La carga Total Es neutra La Inhomogeneidad La inhomogeneidad Que se vio En un punto De electro De esto La inhomogeneidad De una carga Que hay en elementos Múltiples Y hay que ver Cómo Se acoplan Con esos Momentos Multipulares Con el campo Oficial Básicamente Lo que Queremos Bueno Entonces Y eso Así de sencillito Lo que les Quería presentar En términos De estos Perfiles Es promedios De cómo Se ven Las cargas En el interior De una esfera No hay mucho Aquí que decir Ya lo mencioné Pero Tal vez Esto Hay que resaltar La aparición De estas Oscilaciones En la carga Que parece Que se hace Como positivas Y negativas Para partículas De ese campo Lo sé Pero Entonces ¿A dónde va Todo esto? Que es la parte Que todavía nos falta hacer Así como Les dije Que la electroforesis Cuando ustedes De una partícula Positiva De un campo Que va a ser La Derecha La partícula Debería De mover La situación De la derecha ¿Por qué? El caso De las nueces ¿Por qué? Entonces La idea es Si cambiamos Esta azul Por una esfera Como esta Que tiene Cargas adentro Y que puede Manifestar Estas cosas Raras ¿Cuál es La diferencia De una habilidad? No es una Pregunta Que ya Me voy a hacer Si por ejemplo Sí Pero explicar A la luz De estas cosas Ahorita No se me ocurre ¿No? No soy más bien Tampoco Pero digamos Estas son cosas Que queremos Estupor Ahora No es el único Trabajo Que hemos hecho En cavidades Este es un trabajo De simulación Donde lo que hicimos Es Para comparar Con experimentos Lo que tenemos Son Unas gotitas Dentro De otra De otra Cota Que cuando chocan Se pueden fusionar Y lo que le llamamos Coaleses Entonces Son De nuevo De nuevo Las de antes Aquí lo que ven Son Por ejemplo Las que se ven Así como amarillitas Son como Las chiquititas Que aquí Digamos Que están En la etapa De la simulación Aquí está El hombre Y aquí está El hombre Y lo que Los otros colores Que ven allí Rojos Verdes Y no sé Que llevan La gente ¿Verdad? Son Estas de aquí Se fijan Aquí hay Más grandes Que aquí Y aquí hay Nuestra otra Que se van Más grandes Que las de acá Básicamente Lo que están viendo Es la evolución De este sistema Visto En la computadora De cosas Que cuando viajan Y choquen Es probable Que coales Que se fusionen Y una vez Que se fusionen Se vuelve a Cuando choquen Con otras Se vuelve a Fusionar A lo mejor No De hecho Son estos Números aquí Que son Probabilidades Que pusimos Como modelo Entonces Tenemos también Este sistema Que queremos Combinar Con esto Cuando ustedes Tienen Esferas Que no aparecen ¿Qué pasa? Cuando Tienen Esferas Que además Se pueden fusionar Como estas Que pasan Y todo El punto De vista Me quiere Entender Las aplicaciones De esto Ya van a ver Los ingenieros O los Que entiendan Que se dedican A las cosas Que ya Pero pronto Lo que uno Quiense Entender Y déjenme Decirles Que en esta Cosa De Electrolitos Resulta Que hay Muchísimas Que van a tener Enganchada Que es un tema Súper Trabajante Hay Evidencias Que han salido De esta En la De transiciones Juntos críticos Y tanta Cosa Resulta Que este es un Artículo El año pasado Todo esto Que les dije Supone La constante Eléctrica Por ejemplo La misma En todos los medios Lo que está Por ahí Es como Resulta Que Solo hasta Recientemente La gente Ha podido Incorporar Por ejemplo Esto De que está Colón Marillito Parece Es un material De una cierta Constante Y adentro Hay un fluido Que tiene Otra constante Estudiar esto Teóricamente Con simulación Apenas Lo está haciendo La gente De manera Sistemática Antes de eso No se han hecho Entonces Este es un Artículo Que he hecho En Uno de los Chagos Que hizo Este trabajo Esto es una Especie De review Una especie De reseña De lo que hay en el campo Que escribieron esto En base Al trabajo De otros Que uno De estos otros Que está Trabajando En esta área Es un En el desado De ahí Del centro De física Guerrero Que ahorita Está Depuesto En Chicago Este Está por regresar Por cierto Si nos lo ponemos Con este acá Pues es de los Que se metió A hacer Medios De constante De ética Diferente Que uno Ha visto Su curso De física Uno Dos Y tres De De Jackson Pues si es Un poquito Más de matemáticas Parecería Que es Tricial Extenderse Pero no A la hora De todas Las implementaciones De las ecuaciones De las ecuaciones De integrales De los líquidos De líquidos O a la hora De que uno Extiende Los algoritmos Unéctricos Para las simulaciones No es Tierra Incorporar Cosas Directas Porque Aquellos que ya lo vieron Los efectos De carga Imagen Normalmente Son contribuciones En una serie Infinita Y series Intientas No se deben Agregar Pero digamos Ya la gente Está trabajando Entonces Todo eso En el espacio Que no tiene Mucho Que hacerse Incluso En sistemas Ya no hay Trabajadores La otra Cosa Es de que Queremos Hacer No En Capsulamiento No En No Solo En Esferas Recuerda Este es un trabajo Del año Pasado De Luis En la revista Es Es Nirology De Que es lo que hay Nome En la revista Donde Lo que Esto que ven aquí Son Capsules Y adentro Hay materia Fileta Resulta Que las cápsules No solo Son esferas Como estas Son esferas Bastante Definidas Están 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 Así Como Y Lo que Pues Parte De lo que Queremos Hacer Ahora Es Estudiar Ahora Estos hay Dos cilindros Y dentro De esos Esferos Cilindros Colocar Fluiducion Para ver Ahora Como es La estructura Etcétera Etcétera Y Nada más Por mostrar Este es Un artículo 2005 Muy reciente Pero Nos usaron Algo así Como Los acabo De mostrar De Montecario También Configuraciones De aceptar Los de Contra De Econocentro Econocentro Para ver Cuál es La institución O cómo Se acomodan Las esferas Pues esto Es un Un poco Encerro Como Únicamente Macros Cóxicos Una revista De Farmacéntica Y No dice De medicina Pero si Vistos Estuditos Encontrar Utilidad Digamos A esta Metodología De hacer Cosas Para ver El paquetado Tiene Es obligación Les gusta A ser Emprendedores Es una Próma De diseñar Entonces En sus Medicamentos O cosas Aplicadas Para Linar Dentro De un grupo Las que Fabrican De cierta Forma Específica Que les Permita Tener Ocupación Del volumen Disponible Por la Pro-Veta O no sé Qué Un Desayo El caso Es que Este es En los Otros Casos Los otros Problemas Estamos hablando De cosas Chiquititas Que no Vemos a Ojo Y donde Las Flutuaciones Térmicas Huelgan Mucho Y Sin embargo La La idea Es Que trabajemos Un poco De entender Entonces Las propiedades De cosas Que son Anisotrópicas Y anisotrópicas Y anisotrópicas Confinadas Dentro Algo Que también Anisotrópicas Y bueno Pues para Llegar El trabajo Espero que No hay Interesiente Comentar Algo más De esto Si Gracias